¡Sacler! Toda la conducta humana se puede resumir en dos cosas. Huir del dolor y buscar el placer. Dolor, placer. Dolor, placer. Si nos colocamos justo ahí, entre el dolor y el placer, no tendréis que preocuparos por el dinero nunca más. El dolor ya no es algo que tengamos que tolerar. Tenemos una respuesta. ¿Cómo algo que se refleta legalmente podía matar a tantas personas? Díganme qué palabras asocian a la oxicodona. ¿Oxique? ¡Oxiféretras! Oxiféretras. ¿Cómo dice? No incluya eso en las notas. ¡Nos están investigando! ¿Podría decirme todo lo que sabe sobre oxicondín? ¿Le gustan las películas de terror? ¿Vosotros convenceréis a los médicos de que se tomen en serio el dolor? Oxicondín es el primero y es con el que te quedas. Cuanto más recetes, más ayudarás. Es la marca de obiáceos más vendida del país. Esa droga está invadiendo toda la sociedad. Es la gatita más bonita de oxicondín que he visto. Si te alivian... ¿Qué es evidente? Podemos aumentar la dosis. Vamos a subirla a 40 miligramos. No solo mata a la gente. Destruyen las familias. ¡No puedo estar aquí! Y amigos. Eres un puto camello con coreta. Te compraste el coche con la muerte de una chica de 16 años. Hacen exactamente lo mismo que todos los camellos de crack de América. Pero a ellas las recompensan. La culpa es tu, Jack. Se ha enganchado a los calmantes. ¡Lárgate! Saben que están matando a la población. Richard Sackler. Hola. Usted ha hecho un gran trabajo ganando tanto dinero. Gracias. Como no te vayas de aquí, te atropellaré con mi coche y te aplastaré el cráneo. ¿Y me darás oxicondín para curarme?